Subirme la gracia del Señor, el mío, el mío, el mío, el mío. Subirme la gracia del Señor. Subirme la gracia del Señor, el mío, el mío, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío, el mío, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío. Subirme la gracia del Señor, Subirme la gracia del Señor, el mío. Subirme la gracia del Señor, Subirme la gracia del Señor, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío. Subirme la gracia del Señor, el mío. Subirme la gracia del Señor, otro sabor le quiere dar. Dile a tu corazón, que hay un Dios de amor, que en todo puede actuar, y que pronto la respuesta viene, porque a tu vida, otro sabor le quiere dar. En el desierto sí, Aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí, y sinceramente todo vale, también tiene un fin. Esa prueba dura va a pasar, no va a quedar así. Va a pasar, el dolor está todo desde que va a pasar, y se viene esta lucha, sé que va a pasar, yo sé que va a pasar, va a lo ver, en la lluvia de victoria, sé que va a lo ver, algo va a pasar. Se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, en la puerta, se va a abrir, yo sé que se va a abrir, el primero llorando al confiado, por las madrugadas, porque a tu verdad, y a tu corazón, ya que no hay nada, ni nunca hay nada, y a tu corazón, ya que de tu corazón, ya que de tu corazón, el segundo llorando a ti, que hay un Dios de amor, que en todo puede actuar, Y que pronto la respuesta viene porque a tu vida otro sabor le quiere dar. Dile a tu corazón que hay un Dios de amor que en todo puede actuar. Y que pronto la respuesta viene porque a tu vida otro sabor le quiere dar. En el desierto sí, a pedir que en los mayores milagros se acondecen en el desierto sí. Y sinceramente todo vale, también tiene un fin. Esta prueba dura va a pasar, no va a quedar así. Va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Yo sé que va a pasar, va a llover. Yo sé que va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Yo sé que va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Yo sé que va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Sacrificio de desviación Yo me abrazo Jesús con amor Hasta el día de mi mutación Cuando a Cristo me encuentro en ti Por su cruz yo moro no me crees En papada de sangre Que yo veo esa cruz Que es sangre preciosa en verdad Pues ser bella Cristo Al pedirme Jesús Y dichosa mi alma será Yo me abrazo Jesús con amor Hasta el día de mi mutación Cuando a Cristo me encuentro en ti Por su cruz yo moro no me crees Amén 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 A subir a Jesús, a quedarme con Él, Él sea eterno y feliz. Yo me abrazo a Jesús con amor, a salida de mi mutación. Cuando a Cristo mi querida de mí, por su cruz yo corona en mí. Grande amor, profundo amor, eterno amor, en el Cristo Jesús para ti. Grande amor, profundo amor, eterno amor, en el Cristo Jesús para ti. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo confieso, pero Él me morirá. No lo confieso, pero Él me ama. No lo confieso, pero Él me cumplirá. No lo confieso, pero Él me ama. Grande amor, profundo amor, en el Cristo Jesús para ti. Grande amor, profundo amor, eterno amor, en el Cristo Jesús para ti. No lo confieso, pero Él me ama. 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 No lo confieso, pero Él me cumplirá. No lo confieso, pero Él me ama. No lo confieso, pero Él me ama. No lo confieso, pero Él me ama. Gracias por ver el video 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 Y ¡Suscríbete Y 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 Amén. 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 Amén.